En Reino Santa, Maulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas a un federal de Camilo Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme y a la escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los grabos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla, y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los grabos del norte, el corrido de Gerardo